Lo que más me gusta y estoy destacando de EUDE en el máster es la plana de docentes que con su experiencia y su expertise nos han podido transmitir sus conocimientos, los cuales han desarrollado cada uno en su momento. Elegí EUDE Business School porque consideraba que era la mejor opción, además que me brindaban muchas herramientas y facilidades, los cuales hemos ido desarrollando durante todo el máster. Evidentemente me está aportando una visión global, holística de todo lo que se está manejando a nivel internacional sobre el comercio, muy aparte de eso me está brindando herramientas para ser más competitivo a nivel profesional y a nivel personal me está brindando mucho el fortalecer mis soft skills. Yo considero de forma personal y a nivel profesional que sí estoy preparada para poder desarrollarme en el campo que yo necesite. La experiencia de vivir en Madrid te la puedo resumir en tres palabras, ha sido única, diferente y muy enriquecedora.